Hola mi gente, como están? Yo soy Mike Urbano y en esta ocasión traigo para ustedes estas bonitas tomas de estos trolls noruegos, dos de mis pasatiempos favoritos, las figuritas y la jardinería y cuando las combinas la verdad que surgen cosas bastante bonitas como en este caso, se ve como un cuento de hadas esta macetita que tengo en mi jardín y la verdad está de 10 como los ves. Para los que se pregunten para que sirven estos trolls noruegos, para mi en lo personal son simplemente decorativos, hay gente que piensa que son mágicos, que opinas tu? Déjamelo en los comentarios.